...tiene un modelo que habría que reverlo y en este caso justo aprovechando la gente de Río Negro también me parece que es válido para invitarlos a participar de este diseño y empezar a interactuar en tener algún modelo único entre las dos provincias para empezar a interactuar en los diferentes sistemas que tienen tanto la provincia de Río Negro como Neuquén. En esta estancia de Renta, nosotros como Renta de Río Negro tenemos un esquema de variación para lo que es la parte de personas jurídicas que podemos tener un esquema distribuido por parte de aquí y por la parte de las personas físicas que es lo que pega también a salud ahí deberíamos empezar a juntar y trabajar en equipo para ver cómo podemos diseñar y generar alguna política de control de acceso con lo que significaría en este caso tener alguna normativa porque esto también hay que trabajarlo para que tenga un efecto en cuanto a la implementación y en cuanto a la tecnología y bueno, y empezar también empezó a avanzar a la gente de Irán que capaz que sería interesante empezar a reaseñar un proyecto de norma para todo lo que es la parte de identidad digital que es lo que también viene y lo que no hay nada por eso te está llevando por hacer un poco de lo que es la parte de gestión biométrica por otro lado, así también tiene parte de normativa pero bueno, por eso empezar a reaseñar alguna cuestión de esta para nosotros estar un poco alineado y empezar a interactuar en esta cuestión ahora les voy a pasar un video, ¿no? a ver todo esto, como para cerrar y dejar de ver aplausos 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 aplausos